Los dedos. Bueno, los problemas que se manifiesten en cada uno de tus dedos hablan de algunos tipos de situaciones o de tu forma de ser y afrontar tu realidad. Y lo que te sucede tiene una razón de ser, una causa. Así por ejemplo, si te cortas el dedo índice, está diciendo que hay problemas en tu situación actual y en donde va implícito tu ego. Tú no puedes permitir que tu ego se afecte, ¿verdad? Por eso en tu ira, en tu enojo, en tu coraje, pues tu dedo sale lesionado. Cuando estás haciendo alguna actividad en que estés utilizando un material cortante o punzo cortante, ¿qué tienes que hacer? Centrarte, pensar y pensar bien con todo lo que tú eres, con tu mente, con tu espiritualidad, con tu alma. No nada más con tu ego, con tu ego que se siente dañado. El dedo medio tiene que ver mucho con la ira. No embalde esas señas que hacen luego con ese dedo. Cuando sientas mucho enojo, detén tu dedo medio, apriétalo y verás cómo se disuelve tu ira. ¿Qué pasa con tu dedo anular? Tu dedo anular representa tu unión, tu riqueza, todo aquello que te engrandece. Y tu dedo meñique se relaciona con tu familia. Tu dedo índice es egoísta. Tu dedo anular, bueno, tu dedo pulgar, si te has dado cuenta, cuando tienes alguna preocupación en tus dedos, te expresas, te manifiestas. Con tus dedos dices qué es lo que te está pasando. El dedo anular manifiesta tu preocupación. Todo aquello que está en tu mente, en tu alma, en tu espíritu que te preocupa. Entonces, todo esto quiere decir que si te observas, te analizas de esa manera, vas a encontrar la manera de tranquilizarte, de ubicarte y de pensar mejor. Es decir, bueno, ¿qué está pasando? Me estoy observando de esta manera. Tengo que hacer algo. No puedo seguir así. Tengo que salvar mi situación. Tengo que salvarme a mí misma. Esto es muy importante si aprendemos a conocernos, a conocer nuestro cuerpo y cómo se manifiesta. Aún sin que nosotros queramos. El propio cuerpo se manifiesta porque el propio cuerpo recibe. Recibe agresiones y recibe amor y recibe todo aquello que nos gusta. Entonces, hay que saber recibir lo positivo y entregar lo positivo. Lo demás hay que desecharlo, hay que anularlo, hay que exterminarlo.